Esta playa no de los gasolineros, es mi aquel arede de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron. La gente se va a obnubilar, la gente se va a volver loca, en cuanto que tenemos una alternativa segura, próspera, millonaria, eso va a ser seguro hasta que no ocurra lo peor. Pero lo peor puede ocurrir, lamentablemente, desde un principio de las propias investigaciones y muchísimo más ya una vez iniciadas las explotaciones. Yo estoy seguro que la gente, el problema de nuestra gente, seamos sinceros, es que nuestro nivel en la generalidad de nuestro pueblo no es el más adecuado y no se capta bien lo que están queriendo decir unos y otros. Y hay un tremendo poder de convencimiento de parte de aquellos que sí quieren que eso prospere. Y nosotros tenemos que hacer lo posible porque esto no se hace. Lanzarote, como Canarias, se verá en la más absoluta ruina si aquí ocurriese una desgracia con esas extracciones de petróleo en nuestras costas. Yo vengo de vivir 38 años en un país petrolero, netamente petrolero, y conozco perfectamente ese caso. No hace apenas tres semanas en el estado de Anzuategui hubo un derrame, casualmente, desde un pozo petrolero, y ese derrame ocasionó la ruina total de un río del cual se abastece toda una ciudad, casi todo ese estado, de agua potable. Un río que es un afluente del Caroní. Bueno, pues, ese río está totalmente infectado. Ahí no hay vida de ningún tipo, ¿no? Y el agua, naturalmente, pues no sirve para el uso doméstico. Y se prevé que van a tardar seis meses en limpiarlo, en poder rescatar ese río al uso del agua de esa población. Imagínese usted lo que podría pasar aquí con nosotros. Ya no son los ríos, tenemos un mar, porque las corrientes hacen que este piche que hace no mucho tiempo lo veíamos tranquilamente en las aguas de nuestras playas, en las costas Famara, por ejemplo, es el ejemplo más palpable. Pero ya te digo, después hay otro ejemplo que quiero poner. El lago de Maracaibo, que es donde existe la mayor producción de petróleo, quizá en toda Sudamérica. El lago de Maracaibo, que es enorme, inmensamente, y, por cierto, que tiene una particularidad, la mitad del lago hacia el mar es agua salada y la mitad agua dulce, donde se invocan varios ríos también. Bueno, pues el lago de Maracaibo es imposible bañarse. En el lago de Maracaibo, el agua tiene siempre, permanentemente, una nata de petróleo o de grasa horrorosa por encima. Y yo he visto los niños que se bañan, en las casas, sobre todo en la zona del sur del lago, y aquello es desastroso, casi inexplicable. ¿Cómo es posible que esto exista? Pues sí, se bañan, pero ya. Entonces, esto es lo que podríamos tener aquí. Además, yo me remito a las declaraciones de nuestros políticos. El político, el presidente del Cabildo de Las Palmas, dijo, hombre, yo no es que no esté de acuerdo con la explotación del petróleo, siempre que de verdad traiga riqueza para Canarias. Eso sí, siempre que uno esté cerca de las costas de Gran Canaria. Eso es una afirmación que, pues, dice mucho de cuáles podrían ser las consecuencias. Y estoy con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, quien el otro día declaró que un pueblo que vive en un 99% de un solo cultivo, de una sola industria, como es el turismo, no tiene tan siquiera que estar pensando en que venga el maná ahora y nos vaya a resolver, por así, por la gracia del petróleo. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Espero que el pueblo reaccione, que no crea en pajaritos preñados, que no los hay, que nos unamos a cualquier manifestación. Y si se trata de seguir y encabezar en primera línea a esta que se avecina, el 24 de marzo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo tener una ascendencia humildemente fuerte, creo, sobre los oyentes de las Mañanas Románticas. Son gentes sensibles, son gentes sensibles y peligrosamente conducidas. Pueden ser conducidas hacia el error de aceptar que eso es bueno para nosotros. Yo les diría a todos, y estoy seguro que me van a entender que eso debe ser así, de que sigamos, apoyemos a aquellas personas, a aquellas instituciones como nuestro Cabildo y el Cabildo de Fuerteventura, que hacen frente a una negación total a que nuestras costas sean usadas y sean... Dicen que si no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos. Que lo hagan ellos, que están mucho más lejos que nosotros. Pero es que de Fuerteventura apenas a 15 kilómetros, o quizá menos, y de 24 kilómetros, creo, de nuestras costas, las corrientes favorecen esa posibilidad de que ese derrame llegue hasta nuestras costas y ahí se arruinaría todo, porque tenga por seguro que el primer inglés o el alemán o el sueco o el italiano o francés que sepa que aquí en Lanzarote las playas están cubiertas de piches, pues no vendrán más nunca. Y hasta aquí llegamos. Esta playa no de los gasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron.